Vos pensan que para volver a levantarse tenés que usar todo el cuerpo los pies que se lo aguanten la cabeza que guía todo el movimiento y el torso que resista pero más que nada necesitas el corazón porque de ahí sale la fuerza y aun con eso a veces no alcanza porque a veces además de ponerle el cuerpo necesitas que te den una mano que te tiren una buena para juntar fuerza y ahí si levantarse, empezar a salir adelante y crecer Santa Fe de Pie un conjunto de medidas y aportes para que la provincia se levante y salga adelante para acompañar a todos los santafesinos y las santafesinas más crecimiento, más trabajo Santa Fe de Pie Buenas tardes vecinos de San Genaro aquí estamos en la calle Buenos Aires entre Mitre y Borges bueno una calle que teníamos programada para el año 2020 con la pandemia la falta de materiales y todo se dilató pero cumplimos con el compromiso que teníamos con los vecinos utilizando aditivos para el momento del año que no es el más oportuno para la elaboración de hormigón elaborado pero con este aditivo que tiene un costo adicional y que la municipalidad obviamente lo va a absorber estamos hoy terminando esta nueva calle de pavimento de hormigón elaborado cumpliendo una vez más con los compromisos asumidos con los vecinos en el transcurso del año obviamente cuando bajen las temperaturas retomaremos la pavimentación de calles de nuestra ciudad ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches comenzamos acá nosotros este día miércoles de San Genaro Noticias como siempre en vivo como hago referencia en cada inicio de programa por la pantalla de Canal 4 para toda la ciudad de San Genaro vamos en un ratito a charlar con la doctora Silvina Fermani situación epidemiológica actual de San Genaro nueva placa informativa nuevos datos por esta tardecita y en un instante ya te los vamos a contar también actividad policial Andrés estuvo charlando con el jefe de la comisaría con el oficial Mauricio Pérez también vamos a hablar de economía hay información de la música del fútbol varias cosas para contarte en este inicio que ya vamos a los datos del tiempo pensábamos quizás algunos que podía llover un poco más se dieron algunos minutos de precipitaciones alrededor de las 17 horas pero ya cielo nublado la temperatura actual de 22 grados de la comisaría de la comisaría La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Agricultores Federados Argentinos, SCL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano. 21 horas, 7 minutos ya. Hablaremos un poquito en un ratito de fútbol porque se ha sorteado cómo será este torneo 2021 del fútbol argentino, que no será Copa Maradona. También novedades locales de la música, pero ya vamos a saludar a la doctora Silvina Fermani. Silvina, gracias por estos minutos. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te vas? Bueno, bien, bien. Saluda a toda la audiencia, que sé que es mucha siempre. Gracias, doctora. Bueno, tenemos la información de la última placa con datos alentadores para el presente de San Genaro. Sí, sí, que coincide un poco, ¿no?, como es también la curva que se va viendo a nivel provincial. Pero bueno, eso no nos deja que tengamos que bajar los brazos, ¿no? La nueva placa habla de dos nuevos casos que estamos recordando siempre, que estamos hablando tanto del sector público como del sector privado. Es la unión de todos los dos efectores. Permanecen activos a la fecha tres personas. Recordemos que los casos activos son aquellas personas confirmadas con COVID, pero que todavía están sin el alta médica. Y que tenemos a la fecha 425 casos recuperados, descartados 494. 13 fallecidos, que esa, por gracias a Dios, esa cifra no se ha modificado. Siguen aislados 135 personas. Y al total contamos desde el inicio de la pandemia con 441 casos. Recordemos que esos casos son todos, la mayoría confirmados por PCR y algunos por test rápido, pero que son los menos, ¿no? Y con respecto al sector privado, para informarte que a la fecha, por lo menos hasta la tarde, cuando hablé con el doctor Cartilla, no había pacientes internados por COVID en el sector privado. Ni en UTI ni en la parte general, digamos. Así que, bueno, sí, eso es alentador. Silvina, y respecto a los hisopados, a los análisis, se vienen haciendo en gran cantidad. ¿O ya también han mermado un poco la cantidad de estudios, a diferencia de quizás fines del año? Sí, sí, generalmente han mermado bastante. En esta semana, bueno, y la semana pasada, se hicieron alrededor, viste, que siempre se realizan los hisopados por PCR, por lo menos en el sector público, los martes y los jueves, estuvimos con 6, 7, 8, 10, a diferencia, obviamente, de otras fechas donde había más de 20 o 25 hisopados en el día, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de una reducción del número en forma importante y, por lo pronto, también la mayoría de esos hisopados han resultado negativos. Así que, bueno, estamos, digamos, en un momento de bonanza, podríamos decir, ¿no? Pero, bueno, lo más importante de esto, me parece que es no olvidarse de las medidas de prevención, ¿no? Que es la que siempre hablábamos, la que siempre decimos. El verano, parece que el verano nos permite esto de estar al aire libre, que es lo que uno promociona, pero estar al aire libre significa también respetar el distanciamiento de 2 metros o más y el uso de barbijos. Bueno, el verano, el hecho de estar al aire libre no nos desobliga de no usar el barbijo, que eso es algo que uno tiene que continuar haciendo, porque uno puede estar al aire libre, pero si no respeta el distanciamiento, si estamos todos juntitos y amontonados, y además se comparten, qué sé yo, los vasos, el mate, etcétera, como ocurre a veces que hemos visto, pero, bueno, obviamente que no estamos contribuyendo en nada para que esto mejore, ¿no? Silvina, y en estos momentos donde de a poco se van reactivando las activas deportivas en los clubes, diferente, bueno, y también aguardando por el comienzo nueve clases, ahí van a tener que continuar estas medidas de forma más firme. Por supuesto, por supuesto, sí, sí, los protocolos, cada institución, obviamente que ha presentado protocolos, han sido aceptados esos protocolos, y bueno, es cierto, las actividades de los clubes, es importantísimo el regreso de los chicos a los clubes, es importantísimo el regreso de los niños y de los adultos y sus actividades habituales, eso es así, y en realidad uno aprende y debemos aprender a convivir, ¿no?, con este nuevo virus que se ha metido en la sociedad y que, bueno, ha sido un año tan difícil, pero no hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, el distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos, el alcohol en gel, estar atentos, ser responsables, bueno, eso que decimos siempre, porque parece a lo mejor tan trillado, y hay gente que dice, y sí, pero yo tengo que hacer esto, y sí, pero tengo que hacer el otro, es cierto, hay que hacerlo, pero hay que guardar, digamos, la posibilidad de que nos cuidemos, y que siempre usemos el barbijo y estemos en el distanciamiento social, bueno, que actemos en prevención, que es lo más importante. Doctora, lo último, respecto a la vacunación, ¿el personal de salud aguardando la segunda dosis? Sí, nosotros ya, por ejemplo, hoy he recibido la segunda dosis, viajamos a la localidad, a la ciudad de Totoras, creo que ayer se empezó en Totoras con la segunda dosis de personal de allá, y bueno, como esto es cada 21 días, por lo menos debe existir un espacio de 21 días entre la primera y la segunda dosis, así que nosotros fuimos hoy, mañana irá a otro grupo, pasa a otro grupo, y así completando todos aquellos que ya recibimos la primera dosis, estamos completando la segunda. De todas maneras, queda gente, personal de salud, seguramente, no solo acá en lo local, sino en lo general de la provincia, por supuesto, que debe empezar a recibir también la primera dosis y después completar con la segunda. Pero bueno, gracias a Dios estamos en ese camino. Silvina, lo último, más a lo personal, porque bueno, mucho se habla de la vacuna, ¿cómo son estas horas posteriores tras la vacunación? ¿Qué efectos me estás preguntando? Sí, si hay algún efecto, si es con total normalidad, si depende quizás de la persona. Sí, mira, en lo personal, en la primera dosis, fundamentalmente dolor y tumefacción y enrojecimiento en el dolor, y un poquito de dolor en el sitio de la inyección, que es común a cualquier vacuna. En otros colegas ha habido un poco de temperatura, en otros se han sentido un poco cansados, otros han tenido, hoy hablando con la enfermera de la ciudad de Totoras, presentó por ahí un poco de dolor de cabeza, pero en general, digamos, ningún efecto adverso extremo, que también están previstos, obviamente, pero que son muy pocos, y gracias a Dios la mayor parte de los efectos que yo pude contactar y hablar con los colegas son efectos leves. Y con respecto a la dosis de hoy, hasta ahora nada, hasta ahora, gracias a Dios, nada, pero bueno, uno siempre tiene la posibilidad de que a lo mejor en uno o dos días pueda aparecer algún efecto colateral. Pero en general, efectos adversos pocos y leves. Silvina, gracias como siempre. Un beso grande. No, por favor, a ustedes. Un beso. La doctora Silvina Fermán, importante esto de la vacunación, de que llegue para todos, de que se pierda el miedo, porque se habla mucho, se ha politizado, sin dudas, muchísimo, esta situación, con las dificultades para las horas, los días posteriores. Bueno, acá, personal del área de salud de nuestra ciudad, que lo consultamos, simplemente algunas molestias, bueno, como la semana pasada me lo contaba y lo contaba el doctor Cartilla, ahora en esta oportunidad la doctora Silvina Fermán, y bueno, ojalá todos puedan recibir la segunda dosis, todo el área de salud y de a poquito vaya llegando para toda la comunidad. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama a las 24 horas los 365 días del año, al 144, en toda la provincia al 911. También a tu municipio o comuna, o redes sociales. Estás siempre acompañada. Santa Fe Provincia. Primero vamos con una buena noticia del ámbito musical, que involucra a una de las grandes voces, sin dudas, de nuestra ciudad y de la música tropical. Quien está en imagen es Pablo López. Pablo, que ha sido confirmado por la tardecita, noche de ayer, como nuevo integrante de Los Palmeras. Lo vemos en las fotos junto a Marcos Camino. Pablito estaría haciendo los coros a cargo del güiro. La información que tenemos, bueno, seguramente será un poco más amplia. Una de las grandes voces, sin dudas. Pablo con Cumbia Voice en su momento. Grupo Cali en el último tiempo. También Pablo López y su banda. Bueno, realmente nos alegramos muchísimo por él, por su familia. Le mandamos un gran abrazo. Y merecido que llegue esta oportunidad de estar con los números uno, sin dudas, de la música y de la Cumbia Santa Fecina. Vamos a ir ahora a la actualidad y actividad de policiales, porque aquí en los estudios, charlando con Andrés, estuvo el oficial Mauricio Pérez. Estamos aquí con quien es el jefe de la comisaría séptima de nuestra ciudad, Mauricio Pérez, para dialogar acerca de una situación, de un caso que pasó de estafa aquí en las últimas horas, más precisamente el día lunes último. Y para ello nos va a comentar bien, incluso a toda la comunidad, poner en conocimiento. Hola, ¿cómo te va Mauricio? Buenas noches, Andrés, buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por esta atención, como siempre que requerimos la información, ¿cierto? La fuente, en este caso, como es la autoridad policial, siempre estás predispuesto justamente para dar información, o por lo menos lo que es aclarar, ¿no? De alguna manera lo que ha ocurrido el día lunes con esta abuela, ¿no? De 80 años que lamentablemente fue estafada. Sí, bueno, fue un hecho de estafa, lamentablemente, que se llevó a cabo, como tantos otros que se dieron con anterioridad. A una abuela de 83 años, vecina acá de la ciudad, de la zona oeste, la llamaron alrededor de las 15 horas, haciéndose pasar por personal de ANSES y diciéndole que ella debería cobrar una deuda. A raíz de esto, obviamente, invocándola, hicieron que ella se traslada hasta un cajero y, bueno, generando diversas claves, lograron vaciarle la cuenta. Claro. Esta es la obtención de la información justamente a través de la información de clave, de alguna manera establecida, ¿no?, y transmitida por parte de esta señora a esta persona que estaba generando esta estafa. Sí, sí, incluso por dichos de ella, esta gente que la llama tenía datos certeros también acerca de ella y de su familia, es decir, que están preparados ya. Está todo como para que la gente crea que es una maniobra verídica. Bien, en ese momento estamos hablando acerca de las 15 horas del lunes. ¿Se encontraba ella sola en su domicilio? Sí, sí, sí. Eso fue alrededor de las 15 horas. Bueno, como te dije anteriormente, engañándola, la hicieron que se traslada hasta el cajero y le sacaron una suma bastante importante. Considerable. Sí. Bueno, ¿se habrá revisado la denuncia correspondiente posteriormente al hecho? Sí, sí, eso está la denuncia erradicada. Interviene la Fiscalía de Coronda, como la mayoría de los hechos. Y, bueno, en materia de investigación, se está trabajando en conjunto con el personal de AIC, de la Agencia de Investigación de Coronda. Lo que llama la atención muchas veces cuando siempre se recomienda, y teniendo en cuenta, en no hacer caso o en omitir muchas veces, en darle a veces asidero a gente que llama, se hace pasar como integrante de un organismo público tan importante como es de la Previsión Social ANSES, ya que cualquier tipo de trámite muchas veces no se da ni se realiza mediante vía telefónica. Es más, cuando caen funcionarios de ANSES aquí en la ciudad, ya se pone en conocimiento porque van al ámbito de la municipalidad, o se hace una publicación, ¿cierto?, a través de una publicidad, a través de los diferentes medios, sabiendo y poniendo el lugar donde se va a atender. Exactamente. En los casos que son así como vos decís, está comunicado con anterioridad. O sea, es imposible que alguien te llame de ANSES para solicitar algún dato personal o generar algún tipo de trámite de estos, ¿no? En la situación de poder, con la investigación, ¿no?, dar con el número telefónico en el cual se haya generado la llamada es muy difícil, ¿cierto? Puede llegarse, puede llegarse a dar, pero la mayoría de las veces esta gente usa líneas del tipo descartable. Y se llega quizás al titular que no tiene nada que ver con el hecho. Bien. Bueno, es una forma de que también se ponga en conocimiento, se siga comunicando a la comunidad, de que ante cualquier tipo de este tipo de situaciones, donde gente inescrupulosa, generando algún tipo de ardido, de engaño, o alguna maniobra justamente de apoderarse de lo ajeno, esté afectando y perjudique a un adulto mayor. Sí, sí, eso, bueno, quiero reiterar, como en otras veces lo hemos hecho, que ante llamado de este tipo, que la gente no otorgue datos personales y, bueno, que corte la comunicación, o en todo caso, si hay gente mayor o tiene alguna duda, que ponga en conocimiento a un familiar, un hijo, un nieto, alguien que pueda hacerse cargo de la situación. Seguro que es así, es muy importante. Ahora te voy a preguntar alguna cuestión que tiene que ver justamente con la actuación de ustedes en las últimas semanas, fines de semana, justamente con lo que hace a la restricción horaria aquí en la ciudad de San Genaro, los días hábiles, podemos decir, en la semana, como así también los fines de semana, donde hay una modificación en cuanto al corte de una hora. Se estuvo actuando, por lo que se sabe aquí en esta jurisdicción, ¿no?, de esta zona oeste también, tratando de dispersar a la gente de que se retire de determinados lugares o en la vía pública. Sí, sí, desde un principio, desde que esto inició, se estuvieron haciendo una especie de concientización, por decirlo, poniendo en conocimiento a la gente para que, cuáles eran los rarios límites y que se retiraran de la vía pública si no había algún motivo para circular. Seguramente la gente habrá escuchado, ¿no?, lo que es el sonido de la sirena correspondiente en determinado horario, más llegando a lo que es el fin de semana, seguramente, mucho más evidente que en otros momentos, pero una forma de alertar y que la gente ya tome su rumbo, ¿no?, de salir del lugar donde estaba permaneciendo. Exactamente, exactamente, y bueno, que se dirija en su domicilio. También así, el fin de semana, este pasado no, el anterior, se realizó un procedimiento con gente de comando y de comisaría de sexta en un bar de la zona este, y bueno, hubo una aprehensión de 11 mayores que se encontraban en comercio, sí, allá a alta hora de la madrugada. Bien, ¿se puso algún tipo de resistencia por parte del responsable o accedió justamente al procedimiento? Se llevó todo con normalidad. Bien, justamente esto porque a veces se ponen renuentes, ¿no?, los propietarios o las personas titulares de determinados lugares que uno siempre tiene que tener en cuenta por las dudas que no se generen consecuencias mayores. Sí, sí, es así. Pero bueno, hubo colaboración por parte del propietario. Ha entendido bien, bien. Mauri, yo desde ya te quiero agradecer estos minutos, esta dispensa para lo que es la producción de San Genaro Noticias, y bueno, por poner en conocimiento algunos hechos que se han dado aquí en nuestra ciudad en los últimos días. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos por el espacio. Y bueno, de paso recalcar, para que no haya dudas, y bueno, de manera por ahí clara, que los horarios son los que es viernes y sábado por la noche, es decir, madrugada de sábado y domingo, hasta la 1.30 horas, y el resto de los días hasta la 0.30. Bien, para que quede más que claro, ya se sabe que existe, ¿no?, en lo que es el decreto establecido con los horarios correspondientes ante esta situación de pandemia por COVID-19, es cierto que la normativa ha variado demasiado, pero es una disposición del gobierno provincial. Exactamente, es un decreto provincial que adhiere al nacional, y a su vez está por ordenanza municipal adherido también en la ciudad. Muchas gracias, Mauricio. No, no hay por qué, Andrés, gracias a vos. Si tenés dudas o síntomas, aislate y llamá a 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Santa Fe Provincia. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754. La tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.com.ar Asociación de Cooperativas Argentinas, productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas, más de 50.000 productores. Comercialización de productos agrícolas, comercio exterior, insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas, más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Información del fútbol argentino porque el fin de semana próximo estaría comenzando este que viene, no sino el del 12, el del feriado de carnaval. Se ha sorteado, se ha armado, fue esta tardecita sin televisación ni nada por el estilo. En la zona A, River, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Estudiantes, Colón, Central, Aldocibi, Arsenal, Central, Córdoba, Godoy Cruz y Platense. Ha ascendido hace poquito la linda alegría para los hinchas del calamar, sobre todo para Juan Amador Sánchez, Totorense, que es el manager del club. Zona B, Boca, Independiente, Huracán, Vélez, Lanús, Gimnasia, Unión, Newbels, Patronato, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Talleres, Sarmiento que también ascendió, recontra armado, Adeo sin dudas el Ficture, las Copas Maradona prácticamente una de cada lado y se armó la forma de disputa donde habrá cruces de clásicos intersonales. Dejamos el fútbol para ir a hablar de economía en estos minutos finales con Ale Buenalumi. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, jornada muy tranquila en los mercados, una bolsa que se movió al compás de lanzas energéticas, especialmente YPF. Un dólar que subió en las variables que quiere que suba el Banco Central. Sin prisa, pero sin pausa, día a día mejorando. El Blue tranquilo y todo dentro de una franja de un margen de 4 o 5 pesos. Entre 150 y 155 pasa todo lo que debe pasar entre el Solidario, el MEP, el contado con liqui y el dólar Blue. Todo esto es lo que va sucediendo en mercados financieros. Segundo, la producción automotriz aumentó un 17,5 en enero y las exportaciones un 37% interanual. Clave y fundamental, un sector multiplicador cuyas ventas domésticas están bastante, bastante planchadas. Se espera una mejora, pero donde es clave exportar para sostener el empleo, el trabajo en las terminales y en las fábricas de autos aquí en la Argentina. El otro dato es el IPC, el índice de precios. Orlando Ferrer es uno de los más reconocidos a la hora de medir la inflación. Habla de 3,6% en enero, lo que sería fantástico. Un crecimiento interanual del 33,8 y una inflación núcleo que sí avanzó más del 4, 4,5%. Recordemos que Bahía Blanca, que tiene su propia medición, dio a conocer más de un 5% de IPC. Pero esto es muy relativo, tiene mucho que ver con los matices geográficos de costumbres y de necesidades de cada localidad. Pero insisto, la expectativa por una inflación que se va a conocer la semana que viene. Y por último, les quiero mostrar un cuadro que marca las rentabilidades, los rendimientos en las principales inversiones que los argentinos tomamos como referencia. Esto es desde enero del año pasado al 31 de enero de este año. Usted puede ver claramente en la placa el contado con liquidación, el conocido como MEP, el dólar blue, el dólar oficial, todo ganándole ampliamente a la inflación. También los plazos fijos UVA le ganaron a la inflación. Los tradicionales están más o menos, podemos decir que en algún caso hasta puede haber perdido algo. Y lejos, mal, muy mal, el MERVAL, un 17% de crecimiento. Yo creo que si la Argentina da señales claras, hace un poquito las cosas bien, en el mercado bursátil argentino hay oportunidades enormes. Y si esto rebota en serio y rebota bien, las ganancias pueden ser superlativas. En promedios muy buenas, pero en papeles específicos sinceramente fabulosas. Claro, hay que animarse, hay que tener la plata, la paciencia y, como diría un amigo, las pelotas para soportar un país como la Argentina de muchos vaivenes y, lógicamente, de mucha incertidumbre. Pero si se anima y hacemos un poquitito las cosas bien, el mercado argentino tiene muchísimo, muchísimo, desde el punto de vista accionario, para darnos. Que sigan muy bien. Buenas noches y hasta la próxima. Y de esta forma nos vamos, el abrazo grande para Le Bonalumi, para mañana parcialmente en Uraba Despejado, mínima de 15, máxima de 25. Los cereales, el trigo 19.150, el maíz 17.650, soja 28.875. Final del noticiero, se viene Andrés, se queda, Andrés también se queda, Erick se viene periodismo en acción, segunda generación. Buenas noches y hasta mañana.